... Estamos en la agencia de detección del INTA de Oberá, una agencia que tiene una amplia cantidad de productores y superficie en la zona centro de la provincia y que se caracteriza justamente por pequeños y medianos productores, pero muy diversificados. Vamos a hablar con el jefe de la agencia, el ingeniero agrónomo Jorge Berón, el cual nos va a hacer un poco una síntesis de lo que fue el año, aprovechando este fin de año para ver cómo se desarrollaron las tareas de la agencia y después cuáles son las proyecciones para el 2024. Bueno, muchísimas gracias Jorge por recibirnos. Y la primera pregunta, bueno, empezó un año niña, tres años de sequía, y terminó realmente con un año niño con muchas precipitaciones. ¿Cómo ha afectado esto a la producción de los productores de la zona? Hola Fernando, buen día. Bueno, un saludo para vos y toda la audiencia. Sí, como bien decís, tuvimos tres años de periodo de niña, donde las sequías fueron bastante importantes, afectaron a los cultivos en general. Y en este 2023 estamos cambiando en este proceso de cambio climático al niño. En lo que va del año estamos ya por encima de los 2.500 milímetros anual, donde el promedio acá en nuestra región está en 2.000 milímetros, con meses, por ejemplo, medido acá en nuestra zona, en la zona centro. En el caso de octubre, por ejemplo, del llovido más de 700 milímetros. En noviembre, llovió más de 568 milímetros, así que fue una cantidad de lluvia sumamente importante. Y la proyección indica, por lo menos en el periodo de noviembre-enero, que vamos a estar por encima de la media de precipitación, en un 50-60%. En cuanto a la afectación en los cultivos, es decir, eso depende de los cultivos, afectó en mayor o menor medida. En el caso de los cultivos industriales, que es lo que predomina acá en esa zona, llámese yerba mate, té, salvo tormentas así muy aisladas, el tema del granizo, afectó algo en las plantaciones. Pero en esos cultivos, es decir, este nivel de precipitación está favoreciendo grandemente el tema de las rotaciones, en té, en yerba, y en yerba lo que estamos viendo en las recorridas a campo es que en alguna zona hay ataques importantes de rulo en yerba mate. En los otros cultivos, llámese los cultivos anuales, en el caso de la mandioca, el maíz, sandía, melón, batata, ahí sí, de acuerdo a la calidad del sitio, se afectó en mayor o menor medida la producción de esos cultivos. El tema de la producción de forraje, en general, es buena, así que en un contexto así generalizado, afectó en ciertos lugares, en ciertos cultivos y bajo ciertas condiciones. Pero la perspectiva es interesante, así que es lo que podemos mencionar en cuanto a un diagnóstico de la situación de este periodo 2023, ¿no? Como yo digo, ya probamos con la sequía y Misiones no funciona con sequía, funciona mucho mejor, a pesar de lo que decís vos, que hubo zonas muy afectadas, inclusive el INTA Cerro Azul tuvo un fenómeno climático que afectó mucho al EM, por hablar de las localidades cercanas. Pero bueno, además de esto, ustedes tienen todo un trabajo del año 2023 que comienza muchas veces, muy anticipadamente, varios años más, sino esto es una planificación que se hace dentro del INTA, y me gustaría que nos contara cuándo comenzó y cuáles fueron los IPTEN que ustedes estuvieron trabajando. Sí, a ver, como bien decía Fernando, en el INTA nosotros todos los fines de año elaboramos nuestro plano operativo para el año siguiente. En lo que respecta al 2023 hubo mucho trabajo, muchas actividades, a pesar de la complejidad económica financiera, pero las metas creo que hemos logrado en lo que nos planteamos en el plano operativo para este año. Dentro de esas metas, por ejemplo, el INTA para su funcionamiento, es decir, la cuestión operativa está en función de los programas y proyectos que se ejecutan desde la institución. Tenemos programas extra presupuestarios, es decir, extra INTA y programas o proyectos de la institución. En lo que tiene que ver a los programas extra INTA, tenemos, por ejemplo, el programa PROHUERTA, que es un programa financiado por el hasta entonces del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y donde el INTA es el responsable de ejecutar ese programa a nivel país. Acá nuestra área de influencia, nuestra zona centro, en este periodo 2023 hemos entregado más de 3.500 kits de semillas a familias, que multiplicado un número promedio en la integración de la familia por cuatro, es decir, estamos llegando a casi 15.000 personas con el tema de la semilla que se entrega tanto en primavera, verano, como en otoño e invierno. Otra de las cuestiones, y que fue creciendo en los últimos años, el tema de las organizaciones sociales, es decir, la demanda de las organizaciones sociales. Acá en nuestra zona tenemos más de 10 organizaciones sociales en los distintos municipios, y en el cual también asistimos con semillas de hortalizas, y la semilla que se entrega es a granel. Eso con respecto al programa PROHUERTA, es decir, atendemos un perfil de productores con el objetivo o la finalidad de mejorar la calidad alimentaria de esa población más vulnerable o con necesidades básicas insatisfechas. Otro de los programas que llevamos adelante acá de la agencia, y que es también extrainta y que es financiado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, es el programa Cambio Rural. El programa Cambio Rural es un programa que asiste a un perfil ya más medio, un perfil de un productor familiar, pequeñas pymes, se le asiste a través de la asistencia técnica, y acá en nuestra zona tenemos seis grupos que trabajan en distintas temáticas. Por ejemplo, tenemos dos grupos de turismo rural, un grupo ganadero, un grupo tealero, ganadero, tealero y apícola, en distintas zonas del municipio. Así que es otro programa también importante y que va creciendo la demanda año a año. ¿Cómo están trabajando ahora para el año 2024? ¿Cuáles son? ¿Continuar con esta temática y si hay temáticas nuevas? Sí, estos grupos tienen una duración de tres años y recién en el transcurso de este año se han conformado. Es decir que de acá hasta el 2026 se va a estar trabajando en estas temáticas con estos grupos de cambio rural. Y como vos bien decís, nuestra producción o la producción de los productores familiares en general son una producción muy diversificada. Entonces, la idea es a través del programa cambio rural, por ejemplo, es a través de la asistencia técnica facilitar y fortalecer los sistemas productivos como medio para mejorar la cuestión productiva, la cuestión económica y la cuestión social de esos productores que integran esos grupos. Y con respecto al cambio rural, sí quiero aclarar que es algo muy importante. Estos grupos están ubicados, o los productores, están ubicados en distintos municipios acá de nuestra zona centro. Y tenemos municipios, por ejemplo, con el caso de Campo Ramón, el municipio de Guaraní, el municipio de San Martín, que están realizando un aporte importante para que se ejecute esos programas en esos municipios. Así que para nosotros, bienvenido sea el acompañamiento de las instituciones para ejecutar este tipo de programas. Estamos con el ingeniero agrónomo Néstor Munareto, en esta recorrida que se ha hecho por la zona o el municipio de Apóstoles, viendo un tema que es muy fundamental. Grandes civilizaciones se han perdido, como la Mesopotamia, en Medio Oriente, por causa de la erosión de los suelos. Y en una provincia como Misiones, que en este año ha tenido récord de lluvia, es muy importante conservar no solo el agua dentro de las chacras, sino sobre todo que no corra por los caminos que lo destruyen. Bueno, Néstor, la labor que ustedes están haciendo con un grupo de colegas y municipalidad y otras instituciones es fundamental. Y me gustaría que nos comentara cómo comenzó esta inquietud y cómo se ejecutan las tareas. Sí, el tema de erosión, de camino, del escurrimiento, es gestión del agua de lluvia, dentro de la propia chacra y todo lo que significa la cuenca. Entonces, sí, esto de los caminos vecinales y eso, la verdad, comenzó en las charlas de manejo de cultivo de yerba mate, en los powerpoints que se armaban y, bueno, siempre estábamos proponiendo el tema de los caminos empastados, caminos internos empastados, consolidados, con lomos, con que el agua quede donde caes, con ese concepto. Pero para llegar a la chacra siempre hay que transitar los caminos vecinales, los caminos municipales, los provinciales, por ahí terrados. Y entonces, ese tema de ir observando el entorno. Pero, ¿por qué está este barranco acá? ¿Por qué está ese surco acá? ¿Por qué tengo que frenar porque hay una cortada de agua? A ver, ¿de dónde viene esa agua? Y ahí empezamos a generar esto de, che, acá el tema de la conducción del agua en los caminos tiene que ser distinta. O sea, no es el tema de los arreglos, los comunes que se pasa en la motoniveladora. Porque ese espacio del camino no tiene capacidad de infiltración por la propia compactación. Entonces, en esa superficie no hay filtro y por el relieve que tenemos el escurrimiento es hacia los arroyos. Vamos a ver la tecnología que ustedes aplican. ¿Nos explicás un poquito qué significan estos pozos? ¿Qué significa todo este movimiento tan especial que se hace, por ejemplo, en este camino que estamos recorriendo? Sí, uno cuando se imagina y vuelve hacia atrás, 50, 60 años, estas lomas eran parejas. Una chacra a la otra, caminando sin problemas. Y hoy tenemos estos barrancos porque no nos dimos cuenta en aquella oportunidad cuando abrimos los caminos que nosotros con una asada podíamos conducir esa agua e introducirla a la chacra y que sea esa agua útil. Ahora tenemos que hacer estas tareas de reparación de caminos, consolidación. Y eso significa contener el agua. O sea que si tenemos acá estas lomas, decimos estos caminos de 300, 400 metros en bajada, es lógico que si cae el agua sobre ese camino va a escurrir y se va a ir al arroyo. Entonces, el hecho es contener esos lomos que se ven, es para contención, y esos lomos derivan a pozos de decantación, que llamamos nosotros batea, decantación, depende, para que el agua quede ahí. Nosotros estamos acostumbrados a, o sea, es un poco, decía, nosotros decimos cosecha de agua, otros nos dicen, bueno, es una siembra de agua porque después de ahí vos podés extraer de las napas por la infiltración o del propio pozo, porque se ven acá pozos con agua limpia, que eso es contrautilizable e incluso están generando ahora con la sequía que tuvimos. Ahora cuando llueve, no nos damos cuenta de la necesidad, pero cuando estuvimos en la época de sequía hace dos años, un año atrás y estos tres años seguidos, veíamos que esos pozos, si nosotros tuviésemos agua, hay que hacer un sistema de captación de agua incluso para los bomberos, distribuido de esta forma, o sea, aprovechar el agua de lluvia y después tenemos disponible. Y esto es lo mismo, el tema de dejar disponible ahí, en el suelo. Nosotros vemos un charco, tenemos las costumbres, se ve en todos lados que donde hay un charco la gente sale con una asada a abrir el surco para que el agua se vaya más rápido. Y este proceso es justamente al revés. Y este proceso de contención, de manejo de agua siempre se comienza en la parte más alta, arriba. Nosotros vemos en las chacres, en todos los caminos que le hacen el gran cuneteo allá abajo, se queda el arroyo porque no tienen dónde derivar por ese barranco, hay que hacer un trabajo conjunto con el productor. Pero siempre es frenar el agua, el agua que no tiene que correr, tiene que moverse y además quedar donde cae. Para finalizar esta nota, una cosa que en esta recorrida fue muy curiosa, siempre hablamos de las curvas de nivel en yerba, en té, hasta en forestales. Pero es muy curioso ver los resultados que han tenido en este potrero, en esta pastura. Sí, sí, cuando nosotros... O sea, cuando se planteó el tema con el equipo, bueno, para las jornadas técnicas de la yerba mate fue, no salimos de los exclusivos de yerba, sino manejar la cuenca y ahí, como veníamos trabajando hace mucho, creíamos conveniente hacer un trabajo en el camino. Y entonces cuando nos planteamos en qué tramos íbamos a hacer, se observa en la loma, el potrero este, que había que asistematizarlo, sí o sí, porque el aporte de agua de ese potrero al camino y al arroyo, por superficie, era muchísimo, porque son como 17 hectáreas, 18 hectáreas de potrero. Entonces nos planteamos, hicimos esas curvas de nivel, la marcamos, hicimos con el taipero las lomas, los camellones, eso, y bueno, después, hoy vemos estas lagunitas que antes no existían, que se generaron estas lagunas, que ya están tomando una forma de humedad, o sea, y después ustedes ven en estado la pastura, acá era un potrero recontro sobre pastoreado, que se morían las vacas, incluso en una época se estaban muriendo de hambre, o sea, por falta de pasto, y hoy se ve el estado de la pastura, o sea, que todo es agua que quedó, y además el apotreramiento, o sea, que la incorporación, la entrada del técnico a la chacra, o sea, porque no vine solo, ni vinimos un equipo para marcar las curvas, para hacer el planteo, y además, o sea, uno no puede pasar, no puede pasar desapercibido un potrero sobre pastoreado, entonces, los consejos de los colegas hacia el productor, en el apotreramiento, en la siembra de pastura, y aprovechando justamente esa agua que estamos reteniendo, y eso es lo que se ve en dos años, esta recuperación espectacular de este potrero. Bueno, Néstor, muchísimas gracias, y seguramente en el año que viene, seguiremos viendo y recorriendo en la provincia, estos trabajos que se están haciendo. Sí, lo que nosotros planteamos es que ahora salió la ley, la gestión holística del agua lluvia, salió, ahí está la ley de suelo, la creación del instituto, o sea, hay varias cositas que generaron este planteo justamente, y eso es lo que nosotros, nosotros lo que queremos es, ¿por qué no hacemos en cada municipio un tramo para desburrarnos? Digo yo, porque es un concepto totalmente al revés de lo que nosotros tenemos actualmente, así que, yo por lo menos voy a seguir insistiendo con el tema. Estamos en este momento en la Agencia de Extensión Rural del INTA Apóstoles, en el sur de la provincia de Misiones, y vamos a hablar con el jefe de esta agencia, que es el ingeniero agrónomo Ramiro Sosa, y Ramiro, bueno, un poco, contanos el ámbito agrícola, agrícola, ganadero, forestal, de lo que es la zona sur de la provincia, y que abarca todo el trabajo de ustedes como Agencia de Extensión. Bueno, nosotros, el área de trabajo que tenemos acá en la agencia, es el departamento Apóstoles, y una parte del departamento Concepción, la mayoría de los productores son yerbateros, ganaderos, hay algo de forestación también, en menor medida, y bueno, después, desde la agencia se realizan trabajos, bueno, en el tema del yerbamate, fundamentalmente, ganadería, también se atiende la parte de diversificación, como puede ser a través del programa Pro Huerta, piscicultura, que se van atendiendo diferentes productores acá en la zona sur, digamos, ¿no? Dentro de todos estos trabajos, siempre también se le da una mirada a toda la cuestión de conservación de los recursos naturales, ya sean las diferentes actividades que se van realizando, se va tocando el tema de conservación de suelo, conservación de agua, el manejo del agua en la chacra, en los caminos, como algo transversal a todas las actividades productivas que realizan los productores, digamos, ¿no? Una de las características que tiene esta zona de Apóstoles, o la región donde están trabajando ustedes, en que en general son pequeños propietarios. Sí, la mayoría son chacras entre 25 y 50 hectáreas, ese es el promedio de las explotaciones que tenemos acá en el sur de Misiones, digamos, ¿no? Vamos a comentar que hoy estuvimos recorriendo varios de estos emprendimientos donde ustedes tienen el asesoramiento y vimos cosas muy interesantes, como puede ser la nueve de Pecán, que en su momento tuvo mucho impulso y que ahora están dándole a los productores un toque final, pero también sistemas hibopastoriles y creo que lo fundamental es la conservación de los caminos, que son las arterias de toda producción, sobre todo en Misiones, donde los volúmenes de producción son muy altos. Siempre hablamos de miles de kilos de hierba, miles de kilos de otros productos. Sí, sí, tenemos, como explicaba, las dos o tres actividades principales, hierba, ganadería, y después actividades de diversificación, como pueden ser también la nuez pecana acá en la zona, y trabajando con todas estas actividades productivas, siempre se van viendo estas cuestiones transversales de conservación de los recursos, como suelo, agua, y ahí entra el manejo del agua de los caminos, que es fundamental, digamos, ¿no? Un camino que nos permita transitar los 365 días tiene un beneficio social de poder entrar y salir de la chacra en cualquier momento, que un chico pueda ir a la escuela, como también económico, para poder sacar la producción, y ambiental, porque muchas veces el agua que transita los caminos, con la lluvia, pensemos que un kilómetro de camino es equivalente a una hectárea, y en ese kilómetro de camino todos los años llueven 20 millones de litros de agua, digamos, ¿no? Si nosotros no manejamos esa agua, ese volumen termina provocando erosión, arrastra el seguimiento, y muchas veces pasa por arriba una vertiente, va al arroyo, y con todo el daño que eso causa al ambiente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se van tocando todos estos temas en conjunto con los productores, pero también tenemos, que es una estrategia de la agencia, una mesa interinstitucional, acá en la zona sur, donde hay las diferentes instituciones que tienen técnicos en la zona, conformamos, nos reunimos, y se van planificando actividades y trabajos en terreno en todas estas áreas, digamos, ¿no? Una de las cosas que son fundamentales para mí, porque uno habla de conservación de caminos, evidentemente tiene que intervenir la municipalidad, realidad provincial en algunos casos, ¿cómo articulan? Porque a veces los objetivos parecen que no son, son divergentes, pero en realidad están todos apuntados a la misma dirección, que es facilitarle al productor el tránsito y la actividad económica que se desarrolla en la zona. Sí, dentro de la mesa está también participando la municipalidad. La municipalidad tiene, en esta cuestión del mantenimiento de los caminos, tiene una parte fundamental, que es todo el equipo vial, digamos. Entonces, es un actor importante, y dentro de estas cuestiones, digamos, del mantenimiento del camino, de estas prácticas de manejo del agua en los caminos. Y acá en Apóstoles tuvimos la posibilidad también de que el Consejo Deliberante haya tomado también estas prácticas de conservación de caminos, de manejo del agua de los caminos, e impulsó una ordenanza municipal para que se mantengan, se vaya incrementando los caminos con este manejo del agua, donde frenemos el agua, donde podamos infiltrarla en algún lugar o podamos introducirla adentro en una chacra del agua, pero controlada, con baja velocidad, con bajo contenido de segmentos, para que esa agua infiltre en el suelo y recargue las napas subterráneas, digamos. Una de las cosas que en la recorrida vimos también es que uno piensa, bueno, en las pasturas no hace falta hacer curva de nivel, no hace falta hacer nada porque el pasto retiene el suelo, pero hay experiencias que hablan de otra cosa. Sí, por ahí vemos una hermosa pastura, decimos no, no tenemos problemas, hay una buena cobertura, pero hay un escurrimiento de agua que por ahí puede ser agua limpia, digamos, pero eso a la larga va arrastrando una parte de nuestro suelo y de la capa más fértil del suelo que es la parte de arriba, la capa superficial. Entonces, poder realizar, que es un trabajo fuerte, se viene realizando en la agencia, el tema de marcados de curva, de armar camellones dentro de los potreros para retener esa agua, infiltrarla y que recargue también las napas, digamos, y ya hoy tenemos varias chacras que sirven de demostrativa, algunas estuvimos hoy, en los cuales vamos trabajando y mostrándole a los productores por qué creemos que es fundamental hacer esta práctica, digamos. Para finalizar, un saludo de fin de año de parte de ustedes como agencia, como personalmente, para los productores que están viendo el programa. Bueno, agradecerles que hayan podido estar hoy acá y de parte de la agencia brindarle un saludo a todos los productores de la zona sur de Misiones y, bueno, que empecemos un año bueno, bendecido, un próspero año nuevo y que nos encuentre trabajando en el terreno a todos mancomunadamente para el beneficio del productor de la zona, digamos, ¿no? Bueno, yo me despido entonces también y creo que los deseos son mutuos y sobre todo ver cómo se trabaja, cómo los colegas, los profesionales están trabajando en campo brindando soluciones y les deseo un feliz año nuevo y un próspero 2024 a todos los amigos de Tecnificando el Agro.